¿Quién quiere ver? ¡Dame Dios a 400! ¡Dame 400! ¡Menudo! ¡Menudo! ¡Venga el montaje para acá, venga! Por favor, a nuestro público que no pregunte dónde es la pista, que no se puede decir. Por favor, se lo voy a agradecer. ¡Venga el montaje para acá! ¡Venga el montaje para acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!